Como quieres que te quiera, como quieres que te quiera, si tu no me acuerdas, alivio para mi pena, no solo para mi mal, como quieres que te quiera. Como quieres que te quiera, como quieres que te quiera, si tu no me acuerdas, alivio para mi mal, como quieres que te quiera, como quieres que te quiera. Como quieres que te quiera, como quieres que te quiera, como quieres que te quiera, si tu no me acuerdas, alivio para mi mal, como quieres que te quiera. Como quieres que te quiera, 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 como quieres que te quiera Vino el agua del río, vino el agua del río, donde refleja tu cara, me llena loco perdió, de la noche a la mañana, que voy a perder contigo. Ya llevaba la despedida, ya llevaba la despedida, a menos quisiera estar, que me hace con mi amadilla, 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 a menos quisiera estar, la noche a la mañana, que voy a perder contigo. Hay un poco para la fila, como que estaban en la fila. Sí, pero no tenía la llana. Pero no estaban ahí vosotros, porque estaban en la fila. Sí, hay un poco ahí. Ha ido con la fila. Yo no le doy un pasillo de agua, pero no le doy un pasillo. A veros con la fila de si no reconoce. No veis que eso tiene impuestos. No, porque está buen parero. No, y si te pide un vaso, lo ganas, pero es una botella. Si alguien sabe bailar Jotas también, que suba, que el escenario es grandísimo, ¿eh? Se ha traído un montón. Vamos a dejar la barra. Vamos a una Jotica Lurquina. Como quiere que te quiera, como quiere que te quiera. O挑 he un poco que te quiera, como quiere que te quiera. ¿Vale? No, y si te pide un poco. ¿Vale? A veros con la fila. Ocho con la fila. Ocho con la fila ojo. Ocho con la fila. Báilada bien bailado, bailada bien bailado No te vayas a caer, mi amor es mala parte No te vayas a caer, mi amor es mala parte Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho y dieciséis Y ocho y dieciséis, cuatro y ocho treinta y dos Y ocho cuarenta besos que tengo yo Allá va la despedida 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 ¡Capa ahí!